Mi nombre es Luca Yere, en este momento Gustavo Vera está en la legislatura, acá vamos a hablar con él. Y contábamos que queríamos dialogar con Alberto Fernández, dirigente de Frente Renovador aquí en la Capital Federal y ex jefe de Gabinete Nacional. Alberto, ¿nos escuchás? Sí, qué tal, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atender. Y contanos un poco cómo es este deseo o estas ganas que tenés vos de armar un gran frente de la unidad aquí en la Capital Federal. ¿Qué nos podés contar a la gente de la UAY, a los estudiantes universitarios que nos están escuchando? No, básicamente yo creo que es la necesidad de proponer un modelo político distinto que está gobernando. Y suelo decir yo que en algún momento se juntaron todas las fuerzas opositoras a Cristina para ponerle fin al proceso o al proyecto de Cristina. Y que a partir de allí se unieron todos para ver cómo de algún modo limitaban la capacidad de lo que uno podía llamar el progresismo para hacerse cargo de la gestión del Estado. Y bueno, me parece que lo que hicieron para lograr eso es conseguir el 30% de los votos y a partir de allí ver de qué manera dividían a estas fuerzas. Porque con estas fuerzas desunidas sus posibilidades crecen. Claro. Y todavía me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es hacer funcionar esa lógica y ver de qué manera nosotros podemos confrontar con esa posición. Yo creo que es ese el esfuerzo que tenemos que hacer y creo que es un deber imperioso porque de otro modo le estamos facilitando a que quienes gobiernan como lo hacen sigan adelante con sus lógicas políticas. A la militancia, Alberto, ¿cómo le explicarías que esto mismo está desarrollando, que antes se votó para terminar el proceso de kinerismo, hoy tiene que aliarse con este mismo proceso que antes se enfrentó? ¿Cómo explicarías las razones por las que llevan a esta gran unidad donde quizás hay muchas diferencias, pero la unidad es en algunos puntos centrales? ¿Cuál sería el factor central de la unidad o los factores centrales de la unidad? Yo creo que el factor central de la unidad es tratar de proponer un modelo superador. Debo ser franco, creo que es un modelo superador al de Macri y un modelo superador al de Cristina. O sea, el resultado de que Macri sea presidente tiene que ver con que Cristina, evidentemente, y ese gobierno, generó el malestar o el enojo de muchos argentinos que hicieron que Macri se vuelva presidente. Con lo cual, a mí me parece que hay que tomar muy en cuenta la experiencia de esos años, rescatar lo que se hizo bien, desechar lo que se hizo mal, y tratar de proponer una alianza distinta. Uno intenta acompañar, construir y apoyar, pero lo que hace falta fundamentalmente también es que en esa alianza haya una renovación real, una renovación de métodos, lo que supone abrir un debate, y una renovación de candidatos. Es muy difícil pensar en seguir adelante viendo las caras que hace muchos años vemos. Entonces, yo creo que sí es el esfuerzo que hay que hacer. Y los debates ya están planteados, ¿no? Porque la semana pasada salió como novedad una cena que hubo justamente en la universidad que tienen los trabajadores de gremio de los porteros, los encargados de edificios. Los encargados, sí, sí. También mencionaban otros sectores del peronismo que no están incluidos, o mismos dentro del peronismo que están intentando quizás otra opción, como puede ser también gente que está dentro del peronismo. ¿Cómo son estos debates? ¿Qué se espera? ¿La unidad va a ser solo en capital o va a ser mayor? Bueno, nosotros estamos trabajando en el tema del capital, que es nuestro distrito. De todas maneras, yo insisto en este punto. Es un esfuerzo grande que tenemos que hacer todos, ¿no? Y nadie tiene que esperar que se lo invite. Todos tenemos, cada uno tiene que ver qué es lo que puede dar por este proyecto y no qué es lo que puede recibir con este proyecto. En verdad, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Yo insisto en este punto. Bajar la soberbia, asumir lo que a cada uno le toca como responsabilidad sobre el pasado y sobre el presente, y ver cómo se avanza. Seguramente faltan muchos en ese espacio, creo que faltan muchísimos, pero también esos sectores tienen que expresar su voluntad de pertenecer, de ser parte de eso. Porque tal vez hay sectores del peronismo que en verdad lo que quieren es seguir en su clima, en su lógica, y no participar de proyectos más grandes. Pero creo que eso es políticamente un gran error. En verdad hace falta construir un espacio mayor, un espacio mayor en números, mayor en dirigentes, y eso hay que hacerlo. Y Alberto, la foto... Falta muchísimo para eso, eso también hay que aclararlo. Lo de la foto, la foto es nada, es solamente un punto de arranque. Y yo creo que el 2017 lo que efectivamente nos da es una oportunidad para arrancar hacia un destino común en el 2019, simplemente eso. Estamos en diálogo con Alberto Fernández, que fue legislador porteño, fue jefe de gabinete nacional, es dirigente del Frente Renovador. Alberto, quería preguntarte respecto de quizás los otros en otro espacio, como ayer se vio a el señor Horacio Rodríguez Larreta, se lo vio a Diego Santilli, se lo vio a dos legisladores que están con Elisa Carrió. Pero la unidad, quizás, de lo que sería Cambiemos, que en Capital no se desarrolla, ¿vos creés que se va a dar? Y eso daría a dos polos distintos muy marcados, hoy lo que sería la gestión de Cambiemos y lo que sería toda la oposición. ¿Ves ese escenario? Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires están haciendo un enorme esfuerzo por polarizar entre Cambiemos y el grupo de Martín Lutó. Claro. Y en verdad eso es una ficción, más allá del cariño y el afecto que siento por Martín. Eso es una ficción. Esto de decir que el embajador de los Estados Unidos es muy distinto al gobierno, es una cosa medio absurda, ¿no? Porque tiene que haber un grado de asociación muy grande entre el gobierno y el embajador de los Estados Unidos, porque allí se está representando a la Argentina ante el primer país del mundo, ¿no? El país más poderoso del mundo. Entonces, uno no puede mandar a alguien que no sea casi un alter ego del gobierno nacional. Este esfuerzo que hacen, por decir esto es distinto, la verdad es que es muy difícil de creer. Yo creo que lo que nosotros tenemos, tenemos que romper esa lógica, tenemos que explicarle a la gente que eso es una ficción, que no es verdad que en el espacio de Lutó, donde además anidan sectores radicales, tanto se habla del pasado, del pasado, del pasado, estamos hablando de quién es quién y de por qué, me parece que ellos en verdad no representan nada novedoso. Y además, lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de ser novedosos nosotros. Claro. De explicarle a la gente que nosotros hemos oído, hemos escuchado lo que pasó, cada uno desde su lugar, cada uno con su identidad, ver lo que pasó, simplemente ver lo que pasó y ver si, bueno, si todos, si nosotros logramos finalmente convencer a los porteños de que hace falta un cambio de rumbo, porque con esta lógica la verdad es que vamos a seguir solo logrando lo que estamos logrando, que es una caída del consumo, una caída de la productividad, y un problema con el empleo, que cada día hace más difícil la cuestión social. Está muy claro. Gracias Alberto por darnos tu tiempo, seguramente vamos a seguir en conversaciones a través de la verdad concreta, el programa de Gustavo, de Bien Común, así que agradecemos mucho tus palabras y estamos en comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Tal vez. Paso por aquí Alberto Fernández. Gracias. 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 Gracias.